Comisazo de Coates, Corner. Se lamenta. Sebastián Coates entonces, Corner, ganaba Kusevic esa pelota. Corner, punta, pie de esquina desde la derecha. Otra vez Arrascaeta que ya lo hizo del sector izquierdo, ahora lo va a hacer desde el sector derecho. ¿Qué pasó? Dice, no pude. Conversa con Lustó, el árbitro del partido entonces. Sigue Chile intentando también por lo menos ganar en casa, pero no puede por ahora. El partido está 0 a 0. Estamos en 33 minutos del segundo tiempo. Uruguay ya está clasificado a Catar. En la fecha anterior lo hizo. Paoni del Corner. Le va a pegar Giorgiana hasta el de la sombra, viste. Le tiran con bandera, le tiran con de todo. Viene el centro, Araujo. Viene el chilena de Suárez. Golazo. Gol. Golazo de Uruguay. Golazo de Uruguay al Lucho Suárez. Lo festejan con el cumpleañero, el profe Ortega, que está de cumpleaños en el día de hoy. Lo abrazan precisamente. Pasa a ganar la Celeste. El corner vino desde el sector derecho. La pelota le quedó picando en el área y la media chilena. El recurso que tenía el goleador uruguayo, el Lucho Suárez, para poner el primero en el partido. A los 33 minutos, tras el corner, la peina saltó Araujo. Le quedó para Lucho Suárez, que definió de forma notable en el área chica, con pierna derecha. Nada que hacer para el Meta Cortés. Abre el marcador, el goleador histórico. Lucho. Gracias, Lucho, por tantos, tantos, tantos goles. Luis Suárez se despide. Se despide. Será la última eliminatoria del Lucho. Luis Suárez y el gol. Pasa a ganar Uruguay el pistolero. Uruguay 1. Chile 0. Luis Suárez, el gol. El goleador absoluto de la selección uruguaya, de todo el fútbol uruguayo, de todos los tiempos, con maestría, con calidad, pero además con esa vemencia, con esas ganas de ir a todo, siempre va a todas las pelotas. No quiere quedar afuera, no quiere ser menos, quiere estar siempre en la lucha. Y allí sacó la técnica, la maestría para un golpe de chilena. Realmente fantástica pirueta para poner Uruguay arriba en el marcador. 29 goles en las eliminatorias. Impresionante. 68 en total. Si Messi no hace, lo pasó. Pasó a ser el máximo goleador, ¿no? Sin duda. Se mira con la pelota, entrega por el sector derecho, para Suárez. De primera el centro, Damián. Trascaeta. Entrega hacia atrás. Busca la pelota otra vez, Suárez. ¿Quién quiere pegarle? Pegarle de frente. Está golazo. Golazo de Uruguay. Gol. Gol, Valverde. Gol. Golazo de Uruguay. Golazo de Uruguay. Qué pegada, gurí. Pajarito Valverde que la colgó del ángulo. Inatajable para cualquier arquero. Impresionante definición. Quedó picando en el área. Y a los 45 justo en el minuto 90 de partido. Cuando se van a jugar cuatro más. Se terminó la ilusión. Ahora sí se van los trasandinos que por lo menos soñaban con el empate. Impresionante. Le quedó de Arrascaeta. Cortito para Suárez que quiso levantar el centro. Le salió rebotado y mirá que le quedó. En la media luna. En la empanada mismo. Con pierna derecha. Impresionante definición. Golazo de Pajarito Valverde. Uruguay 2. Chile 0. Uruguay termina en tercer lugar. Bueno, el mejor jugador de esta doble fecha. El mejor jugador de la doble fecha. El partido con Perú. Y el de ahora. Coronó con este gol. ¿Qué digo gol? Pedazo de gol. Le rompió el arco a Chile. Le rompió el arco a Cortés. Para poner un zapatazo. El empeine. El pie. Los dedos bien hacia abajo. Para calzarla. Para apretarla. El balón que salió a media altura. Y que fue remontando poco a poco. Con una furiosa pegada. Hace un verdadero golazo. El halcón. Ya dijo el tornado. Qué pajarito. Eras un pajarito. Ya sos el halcón Valverde. Panorámica deportiva. Por amor al deporte. Ya culminando entonces. Minutos finales. Minutos finales. Brasil terminó. Se fue. Ganador. Terminó Brasil. Ganó Brasil. Brasil 4. Bolivia 0. Y nosotros también empezamos a cerrar la historia. La historia que va a indicar que Uruguay. 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 Se mete. Se mete en el Mundial de Qatar. Y en tercer lugar. Se lesiona Viña. Igualmente agita la bandera. El pueblo chileno. Agitan los chilenos. Que claro. Nosotros la vemos así ahora. Porque no sufrimos. No hay más variante para Uruguay. Está Viña lesionada. Va a tener que salir. Se acalambró aparentemente. Perú. Perú va a jugar al repechaje. Perú 2. Paraguay 0. Colombia hizo lo que tenía que hacer ganar. Pero a Venezuela 1 a 0. Ganó Brasil 4 a 0. A Bolivia. Argentina están adicionales. Gana 1 a 0. Mirá cómo se peló. Se peló el muslo. Cuando se vaya a bañar. No sabés lo que arde eso. Cuando te vas a bañar arde. Una barbaridad. Alguna vez que alguno lo ve jugar al fútbol. Pero no. Se toma el muslo entonces. Y guanta. Canta igualmente. Hace el aguante. Los chilenos. Estamos en 2 de adicionales. Pero esto no tiene vuelta. Va a ganar Uruguay. Su último partido. Cuatro presentaciones para Alonso. Ney decíamos 10 puntos. 10 puntos de oro para clasificar al Mundial. Metió la matemática perfecta. 4 por 3. 12. Dijo. Cuatro partidos jugados para Alonso. Cuatro partidos ganados. 4 por 3. 12. Matemática perfecta para Uruguay. Que se mete en el Mundial de Qatar. Va a terminar la historia. Señoras y señores. Dijo. Una vuelta más del segundero. Uruguay va a clasificar en tercer lugar en esta eliminatoria. Porque ya son finales en los otros partidos. Pero una riquísima historia de Uruguay entonces. Juegan adicionales también Perú-Paraguay. Se termina el partido con un golazo de Lucho Suárez de media chilena. No quiso ser menos. Terminó. 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 Ganó Uruguay. Terminó. Terminó. Ganó Uruguay. Uruguay tercero. Afuera. Afuera lamentablemente. Digo porque uno ve los rostros y entiende. Cuando alguna vez nos ha tocado quedar afuera del Mundial. Rostro de decepción del técnico. Entonces Martín Lazarte. Igualmente los aplausos. Ahí está también Valdés en imágenes. El jugador de la selección de Chile. El Rey Arturo con algo de lágrimas en los ojos. Rengueando. Isla. Entonces que no pudo cumplir el sueño de llegar al Mundial de Catar. Se saludan igualmente con los jugadores uruguayos. Bien por ese pueblo chileno que quedó en cancha. Alentando a su selección. Ahí está seguramente el último partido quizá de Lazarte. Alexis Sánchez. ¿Habrá terminado? ¿Habrá sido entonces esta última posibilidad de ir a un Mundial? Bueno. Quizás sí entonces porque va a ser muy difícil volver. Lágrimas del capitán Gary Medel entonces también un referente. Saluda en este momento por Maxi Gómez. Por Torreira. Se saludan los uruguayos entonces. Viña. Saludado por Luis Suárez. Y ahí está el puñadito de uruguayo que tuvo alentando en el partido. Empató Ecuador. Pero Uruguay ganó. Empató Ecuador entonces. Pero como Uruguay ganó. No le alcanza. Entonces ya jugando cuatro adicionales vino el empate de la selección ecuatoriana por parte de Ener Valencia. En tres de adicionales. Ener Valencia. Y ahí los saludan. Mirá Lucho Suárez. Arturo Vidal. Los saludan Lucho Suárez. Ambos jugaron juntos en el Barcelona. Y bueno. Lo que es el deporte en definitiva porque los chilenos bien se podrían ir de la cancha. Y Uruguay quizás estar abrazado festejando. Pero Uruguay está satisfecho en cancha. Pero tranquilo de haber cumplido. Tranquilo de haber cumplido. Empató Valencia. Decíamos para la selección de Ecuador. Uruguay. Que apareció con el gol de Lucho Suárez a los 39 minutos. Y a los 45 justo apareció Federico Valverde para darle el triunfo a la Celeste. Lágrimas sin dudas. Lágrimas pero de lucha, de entrega. Dejó todo en la cancha. Pero no pudo Chile. Satisfacción en el tornado Alonso. Que se abraza con Suárez y va el chino Rojet. A saludar al arquero. También Brian Cortés. Lo saludan a Islas también. Claro. A esta altura cuando empieza a caer recién. A esta altura está Bretton también. Empieza a caer la ficha de que lamentablemente no puede llegar a un mundial. Igualmente se agitan la bandera chilena. Por eso seguramente van a regalar ese aplauso de los jugadores chilenos en cancha. Ahí están los jugadores chilenos aplaudiendo a la selección entonces que no pudo lograr el objetivo de clasificar a la mundial. Señoras y señores, empezamos a cerrar la historia. Ganó Uruguay. Estoy esperando para tener ya todos los finales. Estoy esperando simplemente eso para tener todos los finales. Perú-Paraguay ya terminó. Perú-Paraguay terminó. Perú va a jugar al repechaje. Perú va a jugar al repechaje. Colombia. Colombia-Venezuela también decíamos. Mejor dicho Venezuela-Colombia. En partidos históricos ya finalizó. Finalizado Uruguay. También en el día de hoy que ya clasificó, terminó. Perú-Paraguay, como decíamos, 2 a 0. Con goles de Gianluca Lapadula y Josimar Jotun. Gracias por todo. Generación dorada. Hay un cartel entonces en la tribuna del estadio San Carlos de Apoquindo. Ahí está Charles Aránguiz aplaudiendo. También el rey Arturo Vidal. Y nos quedamos nosotros con lo más lindo. Con el encuentro. Ganó Uruguay. Dos tantos contra cero y va a ser final. Pero esto no lo mueve nadie. Gracias por ver el video.